Señor Presidente, con este mensaje agradecemos su liderazgo en el cuidado de nuestra salud frente a toda la pandemia. Sin embargo, la destrucción de la economía en nuestro sector ha acabado con más de un millón de empleos entre directos, indirectos e informales y más de 30 mil empresas han cerrado sus puertas permanentemente y se seguirán cerrando. Es el momento de abrir nuestra industria esta misma semana y rescatar la economía Pues aunque amos muchas mujeres Y hombres, empresarios, emprendedores Cocineros, meseros, mixólogos, batistas Bartenders, administradores, portadores de tradición Que promovemos el turismo y la cultura de Colombia a través de la gastronomía Que abrimos ahora, podemos salvar más de un millón de empleos Nosotros tenemos la disciplina, los protocolos Y sobre todo, las ganas de trabajar Estamos cansados de beber como con falta de igualdad Se abren sectores de la economía que suponen los mismos riesgos de bioseguridad que el nuestro Mientras que el nuestro ha sido olvidado Me gustaría que usted personalmente nos diera un espacio Para que juntos podamos reconstruir Necesitamos recuperar la economía Señor presidente, necesitamos trabajar en equipo Y reconstruir nuestra industria Muchas gracias Dios bendiga Colombia